En ciernes que continúa viviéndose en Villa El Salvador, es tan triste, cada día se suma la cantidad de personas fallecidas, ya van 25, 25 muertos y todavía más de 20 heridos, es decir, puede seguir aumentando esta cifra de fallecidos y sobre todo saber qué es lo que se está haciendo al respecto, ¿no? Yo el otro día que tuve la oportunidad de ir a Villa El Salvador, mira, me encontré con una familia que prácticamente ha perdido a cuatro, cuatro miembros de su familia. Joana Castro se encuentra en Villa El Salvador y nos trae información. Joana, adelante. Mabel, compañeros, buenos días. Directo, en directo. Han pasado 14 días, dos semanas desde el incendio en Villa El Salvador como consecuencia de la deflagración de GLP del camión cisterno. Hoy el cruce de Villa del Mar con Pastor Sevilla es una vía nuevamente transitada, pintada, pero ¿qué pasa con las víctimas, con los damnificados? Estamos en una de las viviendas que está exactamente en el cruce que hemos mencionado. Vamos a hablar con una de las personas damnificadas porque ellos ahora ya tienen agua y luz, pero eso es lo único que tienen hasta el momento. Sí, hasta ahorita es lo único que tenemos en el momento. No nos han reparado las puertas. Yo tengo casi interiormente todas mis puertas, ventanas, todas rotas y yo no puedo salir a trabajar por un motivo de que corro peligro por la otra vivienda que se ha quemado al costado, que es de mi hermana y mi hermano. Hay una escalera, un acceso para poder subir hacia el techo. Encima el techo de arriba de todo lo que protegía yo, mi techo contra la lluvia y había ahí una habitación, todito eso se ha quemado. Entonces hasta ahorita veo que vienen, miran, sacan qué es la cantidad de material y hasta ahorita no tenemos una respuesta concreta. Me parece que quieren darnos al olvido. Así vienen, entran, salen y a cada rato. Hemos visto que algunas viviendas sí las están reparando, pintando, refaccionando. ¿Cómo se ha hecho esta especie de empadronamiento? Es decir, quiénes sí y quiénes no. No sé, hay personas que veo que pasan a empadronar. De repente a mí no me toman mucho en cuenta porque ven una reja protectora. Pero lamentablemente toda mi casa adentro está todito roto. Incluso se acabó el televisor, a la cocina extractora también la campana se ha caído. O sea, hay daños materiales dentro de mi vivienda. Y yo también tengo que pagar bancos, no puedo salir a trabajar. Claro que me he pedido una postergación haciendo mi denuncia para que más después poder pagar. Pero veo que hasta ahorita son 14 días que ya llevo y no hay solución. No hay solución prácticamente. Finalmente, hay también un problema de vigilancia, de delincuencia que se está sumando a todo el problema que ustedes tienen aquí en Villa El Salvador. Sí, sí. Hay gente que viene a veces a querer robar. Pero como lamentablemente nosotros estamos, entre nosotros nos cuidamos prácticamente. Y sí, no les digo que no hay, si vienen los policías, pero en el momento, en el transcurso que a veces ellos se relevan, creo que esa gente de Malvivir aprovechan tan pendiente de ese tiempo de que ellos hacen su cambio. ¿Su nombre completo? Margarita Trinidad Huamán Escate. Margarita, muchas gracias por tu tiempo. Ella nos comentaba, Mabel, estamos dentro de su casa, que tiene diversas partes expuestas en las que ya han encontrado que algunos hombres estaban intentando ingresar. Esto ha sido durante las noches y en la parte que da hacia atrás, hacia la vivienda colindante. Es por eso que ellos, en realidad, lo que están haciendo son relevos entre los familiares. Si tienen que hacer algún trámite, algún pago, alguna diligencia personal, le piden a otro miembro de la familia que venga o que se quede y de esta manera empiezan a turnarse. Hay a esta hora de la mañana un patrullero y un personal de fiscalización en el cruce donde estamos. Esas son las únicas personas que podemos observar a esta hora de la mañana. El personal de Serenazgo que va caminando en los alrededores, pero lo que ella nos indica es que esto está sucediendo durante la noche. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Joana. El drama de Margarita Trinidad Huamán Escate es el de todos los vecinos, como lo constató mi compañera Mabel. Víctimas de la indolencia. Van 25 muertos y no hay un plan organizado para rescatar el drama, ¿no? Sacarlos de ese dolor tan grande de haber perdido a sus familiares sin que les roben, sin dinero para curar a los que están dentro del hospital. O sea, es el caos absoluto. No ves un plan organizado, ¿no? Que diga, en esta fecha le reconstruimos las casas. ¿Qué familiar tiene ese enfermo? ¿Cuánto necesitas? Yo me hago cargo, ¿no? Tú anda a trabajar o tú cúrate del drama que estás viviendo. Y es que lamentablemente, Mauricio, curarse de una quemadura es algo que no es fácil, que toma muchísimo tiempo y que va, en algunos casos, a merecer cuidados de por vida. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar con la doctora Mari Malca. Ella es médico cirujano especialista de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado. Y vamos a comentar precisamente eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con los pacientes que en estos momentos se encuentran en los diferentes hospitales intentando salvar la vida? Volvemos. Regresamos a Villa El Salvador. Joana Castro continúa en la zona y nos sigue contando historias. Adelante, Joana. Mabel, compañeros, buen día. Directo en directo. Hemos ingresado a la vivienda que era de Rola Galvez Pacheco. Ella es una de las víctimas mortales del incendio. Sus dos hijos de 15 y de 8 años han quedado huérfanos. La casa de Rola está siendo ya reparada por el personal de la municipalidad de Villa El Salvador. Pero los familiares que están observando aquí que todo se vaya reparando nos indican que la casa prácticamente está siendo reparada para que quede vacía. Porque los niños ya no están y Rola es una de las víctimas mortales. Gracias por la entrevista. Sí, quisiera manifestar que la casa quisiéramos que la reparen, ya que esta casa era el sustento de los chicos junto con su madre que ha fallecido. Entonces, pedimos por favor a las autoridades, no sé, el alcalde Kevin, por favor, que está haciendo las puertas con su personal que también abarquen la parte interior que es las divisiones del local que funcionaba como un chifa. Y eso quisiéramos que hicieran la reparación prontamente para poder realquilarlo y así tener el sustento para los chicos que son huérfanos en estos momentos. Es decir, solo se está haciendo la reparación de las puertas, de estas puertas de mental que vemos que las están colocando y pintando. Sí, por el momento estamos avanzando, están avanzando en eso. Ya que la puerta, a consecuencia de la explosión, desapareció, voló todo el portón. Entonces, por eso felizmente el personal de la municipalidad está priorizando. Es así que están colocando las puertas y ya estamos dando... Pero solo las puertas. Solo las puertas, sí. Señor Jaime Salvatierra, usted es el tío de los menores. ¿Dónde están ellos y qué tipo de ayuda necesitan en estos momentos? Bueno, los menores están bajo la tutela de mi hermana, Rosa Salvatierra. Están seguros en la casa. Bueno, lo que necesitamos para los chicos es ayuda, ayuda económica sobre todo, porque esta casa era el sustento que tenían los niños. Estefania de 15 y el liceo de 8 años. Perfecto, las gracias a Jaime Salvatierra, tía de estos dos menores. Estamos, repetimos, en la casa que era de Rola Galvez Pacheco. Ustedes lo han escuchado. Sí se están haciendo las reparaciones en este inmueble, pero solo corresponde a la colocación de los portones de fierro que volaron y al pintado de estos. Dentro no hay baños, no hay espejo. Encontramos una rajadura de techo a piso. La cocina que ha quedado totalmente quemada. Es decir, solo se está colocando el portón por una cuestión de seguridad, según nos dice el señor Jaime. Directo en directo de RPP Noticias. Muchas gracias, Joana. Qué tristes son todas las historias que nos llegan de Villa del Salvador. Estos niños huérfanos de 15 y 8 años de edad perdieron a su madre, Rola Galvez Pacheco. Y una historia es más triste que la otra. Y en medio de eso continúa esta suerte de desidia, de no empadronar ordenadamente. La casa la está reconstruyendo la municipalidad. La municipalidad. Yo tuve la oportunidad de verlo. Cuando comentaba de estos dos trabajadores, estaban en esta casa. Pero yo no sé si esa casa necesita reparación o reconstrucción, Mauricio, porque ingresé y era como que si un rayo lo hubiese partido en dos toda la estructura. Pero por eso, el tema es muy complejo, Mabel, como para apagar el incendio con una puerta. Está muy bien la intención del alcalde de llevarle una puerta. Pero si las estructuras producto de la desflagración están ya dañadas o si los títulos de propiedad no están saneados, a los niños de 15 y 8 años de edad les están dejando un problemón. Entonces, por lo menos atiendan profesionalmente el futuro de estos huérfanos. Mencionábamos que para que la propiedad realmente los beneficie, empiecen por los títulos. Están saneados, han hecho la asociación de herederos. El tema de esa improvisación, yo no quiero criticar al bienintencionado alcalde de la municipalidad de Villa El Salvador que va con su puerta, pero el tema es mucho más complejo. A eso me refería. Gracias por tu paciencia, Mabel. Siempre la tengo contigo, querido Mauricio.